Bueno, realmente nosotros, toda la institución 27 de febrero, estamos realmente comprometidos con la fiesta, la bicentenera que tiene la escuela 27 de febrero, ya que cumple 200 años. Las actividades planificadas que tenemos son el jueves primero de diciembre, tenemos ya el pregón de nuestra institución. ¿En qué consiste el pregón? Es en el desfile que hacemos con cada uno de los grados. Los grados van a salir y desfilar en las calles de Girón. Para el día 3 de diciembre tenemos la competencia 5K. Quisiéramos que nos apoyen, que asistan, que compitan todo el pueblo jironense en esta carrera 5K. Tienen que inscribirse, sí, tenemos las inscripciones que se están haciendo aquí mismo en la institución. Tenemos también jornadas deportivas, también vamos a tener las jornadas deportivas ese mismo día en la tarde. Por ejemplo, juegos de volei, básquet, entre padres de familia, docentes, exalumnos, sí, se les ha invitado a todos para este evento. El 5 y el martes 6 de diciembre tenemos un congreso, sí, en este congreso vienen realmente personas que son profesionales en los temas. El tema es tendencias, metodologías en la educación básica. Tenemos seis expositores que vienen desde la UNAE, también vienen desde la Universidad de Cuenca. Asimismo, tenemos para el día 7 de diciembre, tenemos ya presentaciones, una casa abierta. Los grados están organizando casas abiertas de diferentes temáticas para poder dar a conocer tendencias metodológicas que se puede dar y que innoven la educación en nuestra institución. Tenemos también ya los concursos interescolares, son concursos de matemáticas, concursos de poesía, concursos de oratoria que se va a dar entre instituciones educativas. Esto se va a dar el jueves 8 de diciembre. Y el 9 de diciembre tenemos también ya lo que es la sesión solemne, que todo el pueblo jironense está invitado a esta sesión solemne, sí. Realmente para nosotros es un orgullo como institución cumplir 200 años y queremos realmente que la institución sea reconocida, sea nombrada y siga siendo reconocida como ha sido todo este tiempo, desde que iniciaron la escuelita 27 de febrero. La sesión solemne va a ser en el Salón del Pueblo, sí, vamos a empezar a las 8 de la mañana. La revista se lanzará el 9 de diciembre, en el momento de la sesión solemne. Y también vamos a concluir las fiestas el sábado 10 de diciembre con el desfile de los exalumnos. Va a haber un recorrido más o menos de unas 5 a 6 cuadras y también regresamos a los patios de la institución. Bueno, de nuestra parte realmente lo que pedimos a toda la población de Jiron es que nos colaboren, nos ayuden, participen en estos eventos.